¡Oh! ¡Oh! Un amigo me dijo, pues que juega Lo que está chido y que la roña Y me puse a jugarlo y me envise un rato Pero todavía no sé nada sobre armas He visto que se abren cajas Creo que tienes que comprar llaves o algo así No sé si se puedan mejorar Las armas, no sé si se puedan comprar Más adelante o te las ganes o la roña No sé nada de esto Pues bueno, vamos a darle y espero sus consejos En los comentarios Pues bueno, no sé si esto sea modo de juego Pero vamos a elegir esta que es el que he jugado yo Creo que cuando mi sobrino Lo jugó, tenían que desactivar una bomba O algo así, no me acuerdo Pero bueno, vamos a jugar esta Que aquí lo único que yo sé que tenemos que hacer Es matar a los otros del otro equipo y ya estuvo Eso es suficiente para mí Ok, creo que ya había empezado la partida Vamos a elegir aquí a los antiterroristas Ah, no, creo que va empezando la partida apenas Y mi objetivo en esta primer partida Es por lo menos, por lo menos Quedar en quinto lugar Muérete perro, muérete Ah, lo alcancé a matar Qué pedo, mis dos primeras muertes Ok, entonces Les digo, no sé nada sobre armas Ni nada No sé cuáles son las armas chidas Ni nada O sea, no sé nada Ustedes denme consejos Vean mi forma de jugar Esta arma me cae malísimo a la roña Porque es pesada Y no le das a nadie nunca Verde, 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 verde Me mató con su cuchillo pedorro Ok, otra vez esta arma No manches Esa arma es la peor arma que existe aquí en este juego No puede ser, no puede ser Ok, vamos a cambiarla A ver, por esta Por la shotgun Me eché a los tres por estúpidos Ok, vamos a echarnos a este Bueno, ya lo mataron No manches, llegué a tercer lugar Espero quedar en primero No, en primero no creo La neta sería demasiado Para mi primer partido aquí con ustedes Pero bueno, estaría perrón Ok Algo que me pasa muchísimo Es que nunca veo el minimapa Y siento que eso Incluye mucho para ganar Ese vato se quería echar uno de mis compas No sé cuántos muertos llevo Pero No, 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 no A ver, aquí había uno Ah, se lo alcanzó a echar mi compa Qué bueno Él se echó al de al lado Y yo me eché al de acá Estuvo chido eso Ok, a ver A ver, a ver, a ver Voy en cuarto lugar Les digo Mi objetivo es quedar por lo menos En quinto lugar mínimo Verde, verde, verde Verde Damos puros terroristas aquí No me puedo confiar De ninguno de ellos Qué tal si uno saca una bomba O algo A ver si este vato Estaba acá delante de mí Y acá donde apareció ahora ¡Muerte! Les iba a aventar el cuchillo Desde acá Desde donde yo estaba Ok También veo que cada vez Que apareces Se cambia el arma No sé si Si así siempre sea O uno puede desactivar Esa opción Para, digamos Siempre aparecer Con el francotirador Un ejemplo, ¿no? Porque la neta Soy malísimo En todos los juegos Que he jugado de shooter Soy malísimo Con los francotiradores Apenas me lo iba a echar yo, compa ¿Este vato qué? ¡No se muere! ¡Qué pedo! No manches ¿En qué lugar voy? Voy en cuarto Ok Muérete, gallina Y necesito Les digo Quedar en Por lo menos En quinto lugar Para sentirme satisfecho No, 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 no Casi no lo maté Perdón Casi no le bajé sangre Ok Me ha pasado también Que de repente Voy así Bien tranquilo Y un vato Con una pistolilla Pedorra O un arma O sea Yo acepto Que un francotirador Te mate De una sola bala Pero No manches O sea Estos vatos Que Por ejemplo Este No vi qué arma traía Pero bueno O sea Acepto que un francotirador Así Te mate ¿No? Pero Pero otros Con un AK-47 O pistolillas Como ese vato O sea No sé si esa arma Estaba mejorada Es súper poderosa O la roña Pero bueno También me gustaría Que me explicaran Eso Mira Por ejemplo Esta arma Que pedo Le tiré como mil veces Y no se murió Este vato también Estaba bien lejos Y cómo pudo matarme Desde tan lejos Otra vez O sea Pensé que había sido el mismo Pero bueno No manches Pensé que me iba a matar Les digo Soy malísimo Con los francotiradores A la roña Ok Vamos a ver Por este lado Si no me lo he hecho yo Se lo voy a echar mi compa Es mío Es mío Asómate papu Asómate papu A ver Ese vato Se atraía la sangre llena Y me mató De una sola bala ¿Qué pedo? Y desde tan lejos O sea Esas armas Que tienen O sea Están mejoradas Eso es lo que quiero saber Este Esa arma Es la más pedorra Que existe En este Counter Strike No sé en los otros Es el único Que he jugado La neta Los francotiradores No me gustan Para nada Son malísimos Bueno Al menos Yo soy malísimo Con ellos Ok Vamos a ver Si nos podemos echar a uno Si me echo a uno Con este francotirador Voy a ser feliz Toda mi Larga vida Ok Asómate Akira Ahí Ahí que se parezca Ok Todavía estoy agarrando El modo de juego Como que Pues todavía no agarro Estaba cagando Ese vato ¿Qué pedo? ¿Muerto? Asómate papu Asómate Asómate Te estoy esperando ¡Ay! Quité la mira ¿Qué pedo? ¡Ja! ¿No lo maté yo? Pero bueno Casi lo mataba yo ¡Ah! ¡Era mío! ¡Muerto! Ok Por lo menos Me eché como Tres con el francotirador Algo así ¿No? Y yo dije Con uno que me echa Estaría chido ¡Ah! ¿Qué pedo con esta arma? Pues no sé No sé si Tenga que apuntar O haya Alguna manera Mágica De poder utilizarla Porque la neta He matado Muy poco ¡Ja! Ok Voy en cuarto lugar Espero mantenerme ahí No manches Esta Esta escopeta Era para que matara Con uno solo Ok Un cuarto lugar Todavía papos ¡No manches! ¿Qué pedo? O sea Le di como No sé Unos cinco mil balazos Más o menos Los conté ¡Ja! Y no se murió El perro Pero bueno Estamos la gallina ¿Por qué? Porque quiero A ver Ese vato ¿Qué? Esa arma Esa Esa es la que yo digo Ese es el vato Que más veces Más veces Me ha matado Y esa arma ¿Qué tiene? ¿O qué pedo? ¡Es mío! ¡Mío! ¡Mío! Este vato Me lo ganó Se pasó de lanza ¡Ja! Pobre Voy en quinto lugar No puedo bajar de ahí Si me quedo ahí Voy a ser feliz Pa' toda mi vida Ok Dice Intenta no herir A tus compañeros Pues yo no lo herí Yo lo salvé Porque ese vato Lo iba a matar ¡Oh! No puede ser Pero me eché a otro Voy en quinto lugar Todavía Si permanezco ahí Con eso la armo Verde ahí estaba un vato Y se desapareció Se salió del juego ¡Qué tranza! Ok Muerto Papá No, no, no Ya subo Que morí aquí Ya subo Que morí aquí Ya subo Que morí aquí No puede ser Yo le quité Un montón de sangre De seguro Y ese vato Se lo echó ¡Ja! ¡No manches! ¿Qué pedo Con ese vato? ¿Cómo me vio? Lo voy En quinto lugar Todavía En quinto lugar Otro muerto Otro muerto No sé si me estoy Aventando así Machina Matarlos O Tengo que Pararme Para matarlos Tener más precisión O la roña O algo así Ok Por aquí Venía uno Con el cuchillo Con el cuchillo Papo Creo que es el primero Que me ha hecho Con el cuchillo Ok Tengo el 73% A ver Recargamos Porque hace rato Se me acabaron La munición Y no recargué Vamos a ver Por acá Verde 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 Una pistola Que cayó ahí O un vato Brincó ¿Qué pedo? Ok A ver A ver A ver A ver A ver Por este lado Yo me aviento Bien machina Lo puro menso A ver Déjenme apago Mi celular Porque ya está sonando A ver Apágate No me interesa Dice que ya se le está Acabando la carga Ya sabrán Por ese pitido Es de marca Acá perrona Iphone X Plus No Eso pudo Haber afectado Mi nivel De juego Voy en quinto lugar Espero que Otro no me rebase Espero que otro no me rebase Última muerte Última kill Última Ah no manches Me lo iba a echar a ese vato Ah pues estuvo emocionante Espero que les haya gustado Este primer gameplay De Counter Strike A ver A veces aparecían Esas cajas ahí Y la verdad Pensaba que yo me las ganaba Pero bueno O sea Que chiste que te den cajas Si tienes que comprar las llaves Que pedo sea con eso Les digo No sé si las armas Se puedan mejorar O simplemente se puedan comprar Pero bueno Me gustaría que ustedes Me ayudaran con todo eso Hasta aquí vamos a dejar Este juego Y con todas esas dudas Que yo tengo Me gustaría que me dijeran Que tal juego Que puedo mejorar O sea No aventarme así A matarlos A Kama Chin O simplemente esperarme Y campear O la roña Cuál es la mejor estrategia Para jugar aquí Cuáles son las mejores armas Pero sobre todo Me gustaría que me dijeran Cómo hacer Para que cada vez Que yo aparezco No me aparezca Un arma diferente Pues nada amigos Hasta aquí voy a dejar el video Si el video te gustó Te invito a que te suscribas Al canal Y si quieres Que nos juntemos a jugar Porque creo que también Se puede jugar en equipo Estoy como Guzmán Games En Steam Y o Guzmán Games 32 Algo así Ya no me acuerdo La verdad Hice cambios Y ya no me acuerdo Cómo quedó Pero bueno Búscame ahí en Steam Y nos podemos juntar Para jugar Unos cuantas partidas Y pues nada amigos Nos vemos En el próximo video